Hola, muy buenas. En este vídeo de hoy vamos a hablar de Corrubrics, una herramienta brutal que permite la evaluación por medio de rúbricas, integrando incluso procesos como el de la autoevaluación y el de la coevaluación entre el alumnado. Imagino que ya conocerás que una rúbrica es un instrumento de evaluación que permite la valoración de actividades de carácter más bien procedimental o competencial. Viene a ser en esencia una tabla en la que en la columna de la izquierda aparecen desglosados los distintos aspectos que se van a valorar a lo largo de una determinada actividad. Aspectos que lógicamente pueden tener un peso porcentual distinto en la calificación de la misma. En cada uno de estos aspectos se concretan varios descriptores, es decir, varios niveles de consecución por parte del alumnado a partir de los niveles de logro o de los niveles de desempeño que aparecen siempre explicitados en la primera fila o en la fila superior. Esto es lo que hace por un lado que las rúbricas aporten una evaluación muy objetiva en un determinado proceso y que por otro lado también le aporten al alumnado mucha información. En el caso de que estemos trabajando con una cuenta de Google Suite o de Workspace como se le ha dado en llamar recientemente, para poder utilizarla necesitaremos pedirle previamente a la persona que administre la consola que se la descargue para toda la organización. En caso contrario, si quiero descargarla desde una cuenta personal de Google puedo hacerlo, pero para ello tendré que dirigirme a una hoja de cálculo nueva en Google Drive y buscarla en el menú complementos. Para poder iniciar con rubrics y poder empezar a evaluar una rúbrica es necesario desde Google Drive abrir una hoja de cálculo nueva. Como se ha comentado ya, al estar trabajando en el entorno de Google Suite o Workspace es necesario que previamente la persona que se encarga de la administración de la consola descargue o habilite esta herramienta. Una vez esto se haya producido podremos encontrarla en el menú complementos, pulsando sobre él, aparecerá ya habilitada. Y a continuación solamente tenemos que pasar el cursor por encima y seleccionar la opción que nos aparece, la de habilitar o activar con rubrics. Es en este momento cuando por fin podemos configurar el idioma que queremos utilizar, para lo cual tendremos que pulsar nuevamente sobre el menú complementos, seleccionar con rubrics y la opción seguidamente Change Language. Una vez configurado el idioma, si quiero iniciar el proceso de evaluación tengo que dirigirme nuevamente al menú complementos y a la opción con rubrics. Dispongo de dos opciones, la de crear la plantilla de con rubrics o la de no crearla. Pero como presuponemos que este vídeo tutorial está pensado para un perfil principiante, vamos a escoger la primera opción. Una vez llevada a cabo esta operación, el programa nos genera un modelo de rubrica en blanco. Lo que podemos hacer a continuación es modificar o editar directamente este modelo en la hoja de cálculo o copiar a partir de la información de que dispongamos en otro documento. Como puede apreciarse, se pueden modificar los pesos porcentuales que les vamos a asignar a los distintos aspectos que se van a valorar por medio de la rúbrica, así como también se pueden editar o modificar los niveles de desempeño. A continuación, en la pestaña o libro de la hoja de cálculo titulada como alumnos, introduciremos el nombre y la dirección de correo electrónico de aquellos individuos que vayamos a evaluar por medio de la rúbrica. Si así lo deseamos, podemos importarlos desde Google Classroom, de tal manera que no tengamos que introducirlos manualmente. Para ello pulsaremos nuevamente sobre el botón complementos, a continuación sobre con rubrics y seleccionaremos la opción importar alumnos y profesores de Google Classroom. Por su parte, en la pestaña o libro de la hoja de cálculo profes habrá que consignar el nombre y la dirección de los docentes. En caso de que se trabaje en docencia compartida o en una situación similar, se podrán añadir tantas direcciones de correo electrónico como se desee, de tal manera que todos los individuos puedan participar en el proceso evaluando o calificando como profesores. Una vez consignados estos datos, volveremos al menú complementos, a corrubrics y crearemos el formulario. En este paso señalaremos que todas las respuestas son obligatorias, de tal manera que se evalúen todos los aspectos de la rúbrica que hemos recogido. Cuando ha terminado el proceso de ejecución, volvemos al menú complementos, a corrubrics y obtenemos el enlace del formulario. Será en este formulario en el que consignemos los datos de la rúbrica. Por ejemplo, en el primer aspecto voy a valorar con un 3, con un muy bien. En el segundo apartado, por ejemplo, solo con dos puntos, con un bien. Y así sucesivamente. Incluso es posible añadir un comentario con el que matizar la evaluación de la rúbrica. Por supuesto, hay que asegurarse de que se cumplimenta el formulario desde la misma dirección de correo electrónico desde la que se ha generado el corrubrics, de tal manera que éste nos identifica en todo momento como el profesor. Ya que, como vamos a ver enseguida, también existe la posibilidad de que el alumnado se evalúe a sí mismo o se coevalúe entre sí. Por supuesto, también no se nos puede olvidar consignar el nombre del alumno o del alumna que se está evaluando. Para ello, habrá que seleccionarlo de la siguiente lista desplegable en la que aparecerán los nombres que hemos registrado en el paso anterior. Una vez finalizado este proceso, ya podemos pulsar sobre el botón enviar, con lo que se habrá evaluado a este alumno. Como se acaba de señalar, también existe la posibilidad de que el alumnado se autoevalúe o se evalúe entre sí, para lo cual habrá que compartir con él la dirección del formulario que se acaba de consignar. Para hacerlo, nuevamente hay que pulsar sobre el botón complementos y sobre corrubrics. Para mandárselo disponemos de varias opciones. Podemos nuevamente pulsar sobre la opción obtener el enlace del formulario, copiárselo y compartirlo con ellos a través del correo electrónico o de la clase en Google Classroom. También es posible, a través de la aplicación de corrubrics, publicarlo automáticamente en una entrada de Google Classroom. Y por último, también existe la posibilidad de compartírselo a través del correo electrónico, que recuerdo, habremos tomado previamente o el programa habrá tomado de Google Classroom al importar a los alumnos. A través de cualquiera de estos tres procedimientos, el alumnado tendrá acceso a un formulario exactamente idéntico al que ha rellenado el profesor. Si en el primer apartado se selecciona una persona distinta de sí mismo, corrubrics automáticamente identifica que se está llevando a cabo la evaluación de un compañero, de tal manera que lo identifica como coevaluación. En cambio, si se selecciona el nombre propio, el programa automáticamente reconoce que lo que se está llevando a cabo en este caso es la autoevaluación. Una vez han intervenido todas las personas en el proceso, llevaremos a cabo su calificación automáticamente. Aunque, ojo, evidentemente no tenemos por qué poner en marcha el proceso de autoevaluación del alumnado ni el de coevaluación tampoco. No son necesarios. Para que Corrubrics efectúe su magia y se lleve a cabo la calificación automática, hay que volver al menú Complementos, a Corrubrics y seleccionar la opción Procesar las respuestas del formulario. Observaremos que tanto en los aspectos que se evalúan de la rúbrica en gris, como en el apartado de la nota global, aparecen tres columnas. La primera destinada al resultado de la coevaluación, donde aparecerá la media aritmética de la calificación, proporcionada por el resto de compañeros. En la segunda aparecerá la calificación que el alumnado se ha asignado a sí mismo en el proceso de autoevaluación. Y por último, en tercer lugar, aparece la nota del profesor. En el apartado de nota global, Corrubrics automáticamente asigna un tanto por ciento a cada uno de los procesos de evaluación. Es posible cambiarlo, sin embargo, para ajustarlo a nuestros intereses. Una vez calculada la nota, se la podemos mandar al alumnado, para lo cual volveremos a Complementos, a Corrubrics y seleccionaremos Enviar los resultados. Esta opción envía un mensaje, como el que se muestra la dirección de correo electrónico que se haya registrado. Existe, no obstante, por último también, la opción de compartir esta calificación en Google Classroom.